Música Mi lucerito, la flamante novia, de como te he conocido a ti Una niña muy linda, muy tierna, donde quiera, muy cariñosa Y me enorgullezco, porque desde pequeña he visto todo su amor, toda su entrega Y por todo eso, ahora me siento bendecida en poder compartir esta felicidad que ustedes tienen Y Jonathan en el trabajo refleja eso, es muy correcto, muy trabajador, muy honrado, es una persona súper confiable Porque si él ama a Dios, él puede amarte, mija, puede amarte a ti, a tu hogar, a tus hijos, a tu familia Música